hola qué tal en este vídeo voy a mostrarte esta laptop la cual es la hp 14 y voy a decirte porque es la ideal para la escuela ya sea secundaria prepa o incluso la universidad es una laptop básica pero que te hará una sorpresa bien vamos con el vídeo y bien vamos con el diseño antes de entrar de lleno con las especificaciones de esta laptop hablaremos de su diseño la verdad esta laptop no es nada llamativa de hecho es bastante sobria y pasa muy desapercibida esto podría ser perjudicial o beneficioso según tus gustos tenemos un cuerpo color gris oscuro mate con esta textura como de panal por la parte de arriba tenemos un chasis completo por la parte de abajo sin ranuras para fácil acceso a lo que es la ram o la unidad de disco duro en cuanto a peso pues pesa 1.5 kilos la verdad es que es bastante liviana y delgada no pesa nada y es bastante cómoda para traer en la mochila de ahí por eso te digo que es muy ideal para la escuela además que el cargador es bastante bastante pequeño y vamos con puertos en la parte izquierda tenemos la entrada de usb tipo c la verdad me sorprendió bastante que está esta laptop tuviera usb tipo c ya que es un segmento de entrada y normalmente estas computadoras no las traen pero bueno y por la parte derecha tenemos la entrada de audífonos y micrófono tenemos dos entradas de usb tipo a de alta velocidad y tenemos también hdmi y una entrada ethernet para conectar directo el internet y por supuesto la entrada del cargador la verdad extrañe demasiado la entrada de micro sd pero bueno al menos te da una entrada usb tipo c así que unas por otras no y ahora sí vamos a hablar de las especificaciones de esta laptop que tan potente es que tan buena es es muy potente si no porque bueno para empezar con el procesador este porta un pentium gold que la verdad me dejó sorprendido en cuanto a rendimiento no es no es un monstruo pero es un muy buen procesador para tareas básicas como por ejemplo la ofimática vas a poder ver contenido en hd sin ningún tipo de problema más adelante vamos a ver qué tal andan en juegos juegos actuales no tan exigentes verdad vamos a probar el fornite y vamos a probar otro tipo de juegos más de más este de menor exigencia gráfica a ver qué tal rinde y pues diremos las conclusiones pero bueno es un muy buen procesador el pentium gold digamos que es del segmento contrario al atlón así que son procesadores que no son específicamente hecho por para juegos pero pues puedes puedes sacarle ahí un poco de jugo no una vez te digo que si tu carrera es una carrera donde necesitas alto rendimiento gráfico como arquitectura diseño gráfico o modelado 3d o algo así olvídalo brother olvídalo esto es más como para ofimática y también pues uno que otro jueguillo por ahí no y secundaria prepa esos niveles educativos donde pues en realidad necesitas una compu para exponer nada más bueno este procesador está acompañado por 8 gigas de ram que son bastante buenos ya hoy 8 gigas hoy en día es el estándar así que vas a tener estos esta capacidad y lo que me sorprendió bastante es que todo esto está acompañado de una unidad m.2 envía mi de 256 gigas así que vas a tener el máximo rendimiento o más bien la máxima velocidad disponible para una para una unidad de almacenamiento y se nota es muy muy veloz cuando inicia cuando abres una aplicación cuando reinicia la máquina lo que necesitas hoy en día para una laptop y esta sensación de que es muy liviana y muy rápida está perfecta perfecta para la escuela ya que eso es lo que necesitas y vamos a hablar de la pantalla la pantalla creo yo es uno de los puntos más débiles de este portátil tenía que haber un punto débil tenían que sacrificar algo y definitivamente fue la pantalla la pantalla es de una calidad de 1.366 x 768 píxeles y pues lo único beneficioso de esta pantalla es que los marcos están muy delgados ya no son esos marcos que parecían puertas como antes pero pues la tecnología de la pantalla y la calidad de la pantalla deja mucho que desear pero bueno algo algo tenían que sacrificar en este portátil sin embargo para consumir contenido multimedia el sonido me dejó bastante sorprendido ya que el sonido no está firmado por ninguna marca como puede ser altec dolby o otra marca la verdad no tiene ninguna firma pero son muy muy bien tiene presencia graves para una laptop tiene una muy buena acústica ya no es un sonido chillón como otras computadoras así que pues está muy bien muy bien aquí te voy a dejar la prueba de sonido para que cheques más o menos cómo es la calidad ponte audífonos obviamente no es lo mismo que lo escuches en un vídeo a la vida real pero bueno te puedo dar una idea así que bueno vamos a checar y regresamos y si y bueno en cuanto a software tenemos la última versión de windows windows 11 de fábrica ya viene preinstalado así que pues tenemos lo último y lo último obviamente como no puede hacer de otra forma y pues esta versión de windows recordemos que pues es muy nueva así que pues vas a tener windows 11 en esta computadora y ahora vamos con la batería la batería en un uso normal de ofimática si llega a rebasar las dos horas sin embargo en un uso más exigente como por ejemplo tal vez un poco de edición de foto vídeo y uno que otro juego si con trabajo va a llegar a las dos horas entonces pues esto depende mucho del uso que le des de la exigencia que le des pero pues si la verdad es que tiene una batería bastante aceptable y ahora vamos con las pruebas de rendimiento vamos a ver qué tal qué tal jala vamos a ver estas pruebas en photoshop vamos a abrir también el fortnite y el call of duty modern warfare 3 que pues el forno es un juego actual que es exigente mañana más o menos a ver qué tal funciona obviamente si le ponemos el warzone no bajar ni de chiste pero pues bueno vamos a probar el fortnite y luego el call of duty modern warfare 3 que es un juego que creo yo un clásico que pues vale la pena tener tu computadora para ver qué tal qué tal corre esa generación gráfica y empezamos con fortnite este videojuego muy actual vamos a ver qué tal se mueve con este pentium gold estamos aquí en el lobby y vamos a empezar una partida y podemos ver que a primera instancia aquí en el en el bus pues si hay ciertos tirones obviamente eso recordemos que es un procesador de gama baja y vamos a tirarnos y vamos a ver que pues si efectivamente hay demasiados tirones pero aguanten aguanten normalmente siempre 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 hay tirones acá en las computadoras de gama baja o gama media vamos a ver qué tal se comporta ahorita que estemos aquí abajo y bueno vamos a caer para ver qué tal ahorita estamos en configuración baja con algunas configuraciones medias y como podemos ver si hay ciertos tirones pero bueno es jugable ahorita vamos a configurarlo más incluso mucho más bajo para que sea muchísimo más jugable como podemos ver pues si se mueve bastante normal no es excelente pero se se mueve bien con ciertos tirones pero les digo vamos a checar la configuración para ver qué tal este pues que tanto podemos este moverla y para que quede al 100 y estamos aquí en configuración vamos le movimos aquí la resolución en 720 para hacerlo un poco más fluido y si efectivamente quedan estos bordes pero bueno ya es muchísimo más jugable ya será cuestión de perspectiva de qué tanto te gusta o no y vamos a moverle un poco la resolución y la distancia de visión bajo las texturas bajas vamos a aplicarlo y vamos a darle la resolución 3d vamos a mover el razón 3d a la mitad a ver qué tal bueno para tal 60 vamos a guardar y como podemos ver pues ya bajo la resolución pero pues aumentaron los cuadros si hay ciertos tirones por ratos pero no creo que sea demasiado molesto si es jugable aquí en 720 en modo ventana en resolución 50 por ciento 720 y todo en bajo como podemos ver se mueve muchísimo más fluido y pues si es jugable con ciertos tirones en ocasiones pero pero como puedes ver pues es 100 por ciento jugable el for nice y ahora vamos con esta prueba que es de este juego que es de mis favoritos de todos los tiempos que es sin nada más y nada menos que el call of duty more warfare 3 ese juego ya que tiene los añitos creo que salen en 2011 me parece y pues bueno quise hacer esta prueba con este juego porque pues ya jugamos un juego actual que no es tan demandante gráficamente como otros pero si demanda y quise hacer esta prueba con este juego ya que pues es un juego que es un clásico y pues son creo en día juegos más ocasionales debido a que ya son de gráfico de una calidad gráfica pues de hace ya tengo un tiempo y vamos a ver qué tal se mueve un juego un juego muy mainstream de 2011 en este pentium gold y ya estamos aquí en la partida en la campaña en la primera misión recordarán ustedes y pues se mueve bastante fluido bastante bastante fluido se mueven bastante bien no tenemos tantos tirones de hecho son muy pocos son casi imperceptibles en la cámara estaremos como a unos 40 fps tal vez a cálculo así de puro ojo y pues bueno como podemos ver hay muy pocos tirones son demasiado pocos se mueve bastante bien y vamos a checar la configuración tenemos casi todo en alto nada más el la resolución la tenemos en 720 que después la resolución de la pantalla pues bueno es súper súper jugable y es un juego pues como les digo ocasional día ha sido un tiempecito que vale mucho la pena tener y pues bueno puedes jugar para que te des una idea de que puedes jugar este tipo de juegos de esos años en esta computadora sin problemas llámese juegos como fable otro call of duty este tal vez un este tal vez un este un fifa un fifa 2012 tal vez 2013 y pues bueno ya chicarás y bueno ahora vamos a la prueba con photoshop a ver qué tal se mueve ya que pues puede ser que ustedes en la escuela aunque recordemos que esta compu no es específicamente para esas carreras que necesitan de potencia gráfica pero vamos a checar lo que tal que tal y bueno vamos a abrir este archivo vamos a ver la velocidad en que lo abre es un archivo que pues no está tan pesado pero sirve como ejemplo para que más o menos veas qué onda vamos a ver qué tal anda en la interfaz y de último exportar a un jpg y bueno ya que estamos aquí en la interfaz vamos a ver qué tal se mueve es un archivo que pues no está tan pesado pero te servirá como para darte una idea vamos a mover estos estos elementos a ver qué tal y pues bueno como pueden ver bastante bien vamos a exportar para que vean la velocidad y aquí está pues más o menos como como se mueve en la interfaz pues bueno de último quería exportar esto para que ustedes vean qué tan rápido lo exporta o qué tan rápido lo procesa vamos a exportarlo en un jpg vamos al aquí exportar y vamos a ver qué tanto tiempo tarda esto es tiempo real vamos a darle jpg pues bueno vamos a esperar no y bueno aquí está vamos a darle en exportar para guardarlo lo guardamos aquí y bueno ya lo tenemos ahora vamos a abrirlo y aquí está listo se fue la prueba de photoshop muy muy rápido pues mis conclusiones son que creo que como te dije es una laptop que es excelente para la escuela en nivel secundaria prepa y algunas carreras ya que no es es una laptop bastante liviana bastante económica ya que tiene un precio de alrededor de 7 mil pesos 7 mil 8 mil pesos mexicanos y esta laptop pues digamos que tiene varias configuraciones no está la que es mucho menor que es la celeron que trae la celeron que está como en alrededor de 5 mil pesos mexicanos 5 mil 500 pero pues es que la verdad es la cel el procesador celeron pues no es tan 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 bueno así que pues yo te recomiendo esta y de ahí le sigue con y 3 y 5 y 7 pero que es creo que este es el perfecto punto medio entre calidad precio para la escuela y pues bueno como pueden ver para unas carreras que demanden procesamiento gráfico no es la indicada no la compres pero si no y pues te gusta ver vídeos contenidos multimedia en hd y pues jugar uno que otro jueguillo ya vemos el fortnite y juegos pues como call of duty que son juegos muy buenos de hace unos 10 años pues esta compuesta excelente además que como te repito es muy liviana tal vez el punto malo es la pantalla pero bueno algo tuvieron que sacrificar y bueno hasta aquí el vídeo espero te ha gustado te haya servido y si te gustó dale un poderosísimo like suscríbete al canal para ayudarnos a seguir subiendo más contenido yo soy leo y nos vemos en la próxima